Anoche yo creo que todo lo que nos hemos reunido hemos sido libertado amado hermano por esa mano Poderosa yo no sé si usted lo cree pero yo no estoy adorando a cualquier dios amado hermano Yo estoy adorando a un dios de poder a un dios que vive por los siglos de los siglos Y él está en medio nuestro en esta noche quizás faraón se ha metido aleluya quizás los capataces de faraón se ha metido Quizás no queriendo nosotros aleluya que tengamos libertad pero que dios reprenda al diablo amados hermanos Creo que la mano de dios ha llegado en nuestra vida y hoy si estamos aquí es por la libertad del dios todopoderoso Por eso si puede alábelo en esta noche donde está el espíritu de dios ahí hay libertad para adorar a dios Solamente el que está atado por faraón solamente el que está esclavo por el pecado no puede adorar a dios Aleluya bendito sea el nombre de cristo Cuánto están libres en esta noche mire el que está a su lado como está Yo tengo una libertad de adorar a dios en esta hora porque mi dios me ha hecho libre amados hermanos Me ha libertado hace más de 12 años para la gloria de él Quizás somos jóvenes en el evangelio pero tenemos un dios aleluya que vive y reina por los siglos de los siglos Alabado sea la gloria de cristo en esta hora de la noche y que escucha faraón en esta hora Que nuestro dios es un dios poderoso y que escuche los capataces de faraón que tenemos un dios grande y fuerte Poderoso para libertar al hombre amén hermano Si hay algún atado aquí venga aquí ahorita en el nombre de jesús Si hay alguien que ha entrado amén que venga a hacer cosas aleluya en esta hora de la noche creo que dios está aquí Cuando lo creen que dios está aquí en esta hora porque cuando dios habla nadie lo puede detener hermano Cuando dios abra la boca nadie lo puede detener alabado sea la gloria del señor Porque estamos aquí no porque queremos es porque la voz de dios nos ha indicado Que hoy domingo deberíamos alabar y glorificar aleluya a este dios grande y poderoso Aunque para cuando dios habla quien lo puede detener aquí en esta hora Quien puede detener a dios cuando dios habla nadie Desde la antigüedad nadie puede detener a dios Faraón se va a oponer Faraón se va a meter Si ustedes leen la historia esta historia a mí me conmovió amados hermanos Por eso el pueblo debe dar gracias a de aleluya hoy en esta noche Y no solamente hoy el día de mañana pasado gloria sea el nombre del señor Porque yo no sé usted pero yo estoy de fiesta con jesús Los paganos ya le terminaron la fiesta el 24 se gozaron carnalmente Algunos el 31 pero la iglesia sigue de fiesta La iglesia sigue de fiesta La iglesia sigue de fiesta para la gloria del señor Más algunos lo veo triste Se le acabó la fiesta Sabía que al diablo a cada rato le acaba la fiesta al diablo La fiesta de satanás hermano no es de todo el tiempo Pero la fiesta del dios eterno la fiesta del pueblo del señor Tiene que ser en todo el tiempo amén hermano Yo no sé cómo vienen hoy pero déjame decirle Que les quiero presentar a jehová de los ejércitos Les quiero presentar al dios omnipotente Les quiero presentar al dios que todo lo puede Alabado sea la gloria del señor Servirle a faraón amado hermano No nos irá bien faraón es charlatán El poderoso se llama jehová de los ejércitos Él es el poderoso amén hermano A veces faraón dice y quién es ese jehová Yo lo conozco para que yo haga caso a él Quién es ese jehová, quién es él Están aquí en esta hora Alguno ha visto a dios hermano así literalmente Nadie lo ha visto verdad Pero si lo hemos visto espiritualmente No sé usted pero yo si lo he visto Un 16 de septiembre yo vi al dios de la gloria Amado hermano no literalmente sino espiritualmente Como hermano por la obra que hice en nuestra vida Faraón no me quería soltar Faraón no me quería dejar ir Pero la mano de Jehová fue extendida Bendito sea el nombre del señor Por eso hoy estamos de fiesta Por eso hoy estoy de fiesta Y traiga su ofrenda Traiga su sacrificio Pero un sacrificio verdadero Santo y agradable para la gloria del señor Bendito sea el nombre del señor Algunos están aquí veo que no se gozan Todavía están esclados por varaón Todavía ahí varaón lo tiene detenido Y esta no me lo dejo ir Calladito cállase la boca A trabajar le dice alguna Auméntele para hacer maladrío Para que estén ocupados por ahí Así dijo paraón Moisés que pasó Auméntele para que está diciendo usted Que yo diga ir al pueblo En ninguna manera Paraón tiene resistencia Paraón resiste Por eso a veces el pueblo no tiene libertad Porque paraón hace resistencia Los brujos están trabajando Los demonios están trabajando Ahora los demonios se visten de corbata Lábelo porque él vive Ahora los demonios se visten de falda larga Usan señal Aparentan ser de Dios Pero no son de Dios Son de la tiniebla Pero hay Dios de poder en esta noche Que quiere libertar Alabado sea la gloria de Dios Que quiere libertar a la bruja Que quiere libertar al brujo Alabado sea el nombre del señor Tenemos un Dios más poderoso hermano Yo no sé a qué Dios está adorando Pero yo estoy adorando a un Dios Que hizo los cielos y la tierra Estoy adorando a un Dios que hizo Aleluya el universo Y todo lo que existe en ella Yo tengo un Dios de poder No solamente de cantar hermano Amén Paraón se viste hoy en día Ayer, antier no sé qué día Que no vinieron Hablamos sobre un tema Los demonios andando en la tierra Literalmente Los demonios hoy se visten de corbata Los demonios hoy se visten de falda larga Están aquí en esta hora Los vestimos para que sirven Alábelo porque Él vive Están aquí en esta hora Hoy los demonios hermanos Están caminando Hermanos en la tierra A veces se meten en la iglesia Sin darnos cuenta a nosotros Pero no pueden resistir Por la columna de fuego No pueden Y alba alaba a Dios en esta hora No pueden resistir Por la columna de fuego Por la columna Aleluya de fuego Aleluya No puede resistir Quiere ser resistencia Pero no puede No puede Están aquí hermanos No puede Cuando Dios habla hermano Quién lo podrá detener Amén No tengan miedo Dios es poderoso Ni a un satanista Ni a un hermano Aleluya Al gorero Brujo Brujo Hechicero Hechicera Podrá En mano Detener La mano de Jehová No estamos Solo iglesia Tenemos a un Dios De poder Yo no sé Cuanto creen Esta noche Pero yo estoy seguro Que mi Dios vive Que mi Dios es real Y está en medio Nuestro en esta hora Si algo está atado Yo sé que Dios Lo va a libertar Aquí bienvenido Todos Acá bienvenido Pueden traer Hermanos Tierra de muertos Pero aquellos Que no hermano Están atados Todavía Más muertos Van a quedar Y porque no creas Para aún Tiene resistencia Hermano Él resiste Con tal que el pueblo No sea libre Él trae en sus tardos Él hermano Manda sus capataces Hermano A que Amén A temar al pueblo A que hermanos El pueblo No sea libre No puede adorar a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Pero sabe Amados hermanos Cuando Dios habla Hermano Aleluya Nadie lo puede detener Y Dios ha hablado En nuestra vida Cuantas veces Que no estamos Solo Que no estamos Solo Bendito sea el nombre Del Señor Yo no sé Si pueden alabar Hoy Aleluya Pero no estamos Solo Dios está con nosotros Y estará con nosotros No importa Lo que estamos viendo Lo que está pasando Amados hermanos En el mundo No tengan temor Eso Hermano Amén Es cumplimiento De la profecía Aleluya Del Dios eterno Del Dios eterno De la gloria Por eso Deja estar viendo Charlatanes Ahí en ustedes En el Facebook Ahí por el YouTube Que en este año Es un año De victoria Este año Es un año De prosperidad Es que faraón Es que faraón Es mentiroso Amos Y no solamente Lo tiene encadenado Lo tiene encadenado Hermano Lo tiene esclavizado Pero sabe Amado hermano Apareció Hace 2024 Años Alguien que es Mayor que Moisés Su nombre Es Jesús De Nazaret Y Él está En medio nuestro En esta hora No solamente Nos ha libertado Sino nos ha ofrecido La salvación Esa salvación Que va a ser Eternamente Y para siempre Amén Pero tenga cuidado Porque ahí anda Faraón Queriendo hermanos Entretenernos Están aquí En esta hora Entretenernos En el Snapchat Si Entretenernos En la tecnología Para que nosotros Estamos aquí Entreteniendo Aleluya Varones En la pornografía Espero que no haya Nadie aquí Que está viendo Pornografía En la noche Nadie me está viendo Me encierro En mi cuarto Tranca la puerta Y apago la luz Y me meto En mi cobija Peluda Y bajo el volumen O voy a usar Mis ¿Cómo se llama eso? iPad Así no ¿Cómo se llama? Audífono Pero los otros ¿Cómo se llama? Del iPhone ¿Ah? Bien lo saben Por eso hasta Sordo Los ha dejado Esa mi malita Hermano Si ya no escuchan La palabra De Dios Amén Tengamos cuidado Hermano Ya no le servimos A Faraón Ya le servimos Mucho tiempo Hermano Ahora que Cristo Ahora que Cristo Nos ha libertado Aprovechemos Esta es la fiesta De los cristianos Aleluya Esta es la alegría De los cristianos Yo no sé si se alegran Amado hermano Porque hay alguno Dice el evangelio Muy aburrido Que Dios reprenda Al diablo Aleluya Este es lo más lindo Este es lo más sabroso Hermano De sentir la presencia Del Dios eterno De la gloria Ya no le servimos A Faraón Hermano ¿Le quiere servir A Faraón Usted? ¿Le quiere seguir Sirviendo hermano? ¿Usted hermanito? ¿Le quiere seguir Sirviendo a Faraón? Yo no Yo quiero ser libre Hermano Mire que cuando uno Hermano Amén El Señor Verdaderamente Nos ha libertado Es otra bendición Hermano Es algo glorioso Amado hermano El mundo No nos hace falta Nada Amén hermano Las cosas terrenales No nos hace falta Porque hay alguien Amén Que llenó Todo ese vacío Su nombre es Jesús de Nazaret Por eso hay Aleluya Por eso cantamos Una alabanza Que dice Solo Dios Hace al hombre Feliz Pregúntele a su hermano Ahí pregúntele Cómo estás Sonríe Cristo te ama Saca esa cara De arrugado Levanta la mano Y reconcíliate Hoy Porque cuando Levanta la mano Es una señal Que aceptas Aquel Que el único Que puede liberarte El único Que puede Aleluya Sanarte Amado hermano Por eso Hay que levantar La mano Y venir a Cristo Porque solamente Cristo Nos liberta Pero abre tu corazón Hombre Ya no deja Que el diablo Te está trastaseando Ya cuántos Daños nos hizo Satanás O no es cierto Hermano Mira algunos Lo veo bolo Pero no No es tan bolo La cara se le quedó Así por tanto golpe Que le dio el diablo Amén Algunas hermanas Lo veo yo Que no son felices Pero cuál Son bien felices Para un es que Los arandió Hermanos En el mundo Y lo dejó Sacar así Hermano Pero por dentro Hay un regocijo Va hermana Por dentro Hay un regocijo Hay una alegría Alabado sea La gloria Del Señor Hay un regocijo Y una alegría Dentro de nosotros Hermanos Amén Si supiera el mundo Si viniera todo el mundo A experimentar Lo que nosotros Sentimos Amén hermano Cuanto han sentido Dios en esta noche Algunos no Porque no le dieron Libertad Y Todo de viajar Faraón lo tiene Ey más ladrillo Le dice Ahora ya no Ahora dice Vaya a recoger La paja Para que haga ladrillo Antes te daba paja Ahora no Ladrón es El faraón Es perverso Hermano Nos quiere entretener Mire lee la historia Todo el 5 y todo En su casa Lo van a leer Amén En su casa Y es una historia Muy linda Y cuando yo veo Dije yo Dios mío Que Dios nos ayude Porque faraón No es tan fácil Que nos quiera Dejar libre Mire faraón Va a pelear Hasta el último día De nuestro respirar Sobre esa paz De la tierra Por eso Confiese tu pecado Que has ocultado Ahí Confiese el pecado Que tenés ahí Porque el último día De tu respiración En esta paz De la tierra Vendrá faraón Y te dice Lo que has escondido Y no lo has confesado Hoy mis capataces Vendrán Y te van a llevar Hermano El hombre libre Ha confesado todo Hay mucha gente Que no están libres Amado hermano Dentro de las iglesias Hay muchas Muchas personas Que se están engañando En sí mismo Por fuera se ven Grandes cristianos Grandes cristianas Pero por dentro Están atados Amado hermano Pero hoy Aleluya Quiero decirle Que Dios Quiere ayudarlo Aleluya Dios ha hablado Y quiere sacarte De la tierra De Egipto Dios quiere liberarte Pero solamente Abra tu labio Aleluya Y acéptalo Para que seas libre De parte del Señor Amén Entonces Mire ya va muy despacio Amén Mire lo que dice Ahí Que dice Después Dice Después Moisés Y Aarón Entraron a la presencia De Baraón Y le dijeron Que le dijeron Jehová El Dios De Israel Dice así Hay dos puntos Si o no Quien le habló A Moisés El mero Mero Amén El mero Mero Le habló Porque dice Que el Señor Desde el cielo Veía la aflicción Del pueblo Dice que Desde el cielo El pueblo Hizo un clamor Y ese clamor Llegó Hacia la Hermano Hacia el trono Celestial Y por eso Dios Tuvo misericordia Dele gracias A Dios Que tuvo misericordia De nosotros Nosotros Hermanos Estábamos perdidos Por la causa Del pecado Dice que No teníamos Entrada En el reino De los cielos Están aquí En esta hora Pero más Sin embargo La gracia Y la misericordia De Dios Nos ha alcanzado Por eso En esta hora Debe ver Un regocijo Dentro de nuestros Corazones Aleluya Y no deberíamos Parar De alabar A Dios Aleluya Como dice La alabanza No puedo Parar De alabarte No puedo Parar De alabarte Porque el que Está libre No puede Aleluya Por él Aleluya De poder De alabar Al Dios Eterno No puede Porque ha sido Libertado Por el Señor Aunque tenga Problemas Aunque no lo Quiere Aunque le han Escupido Aunque lo han Traicionado Aunque lo han Menospreciado Aquel que ha sido Libertado Sabe Que por a causa Del evangelio Vamos hermano A sufrir Vituperio En esta tierra Pero no importa Esto Resiste Avanza Bendito sea El nombre Del Señor Porque Dios Porque Dios Ya extendió Su mano Y quiere Que seguimos De fiesta Con el Dios De gloria Porque el diablo Ha querido Hermanos Amén Para un Ha querido Detenernos Amén Ahí los Ahí los Capataz Están Están Viendo Cómo Estarán Porque No Graban Porque No Queremos Porque No Queremos Están Aquí En esta Hora Oye Que Que está Pasando Creo Que Mire Aquí Hermano Les voy A decir Algo Cuando Faraón Oprimía Más El pueblo Que Pasaba Más Se Multiplicaba Es que Quien Puede Detener A Dios Cuando Dios Determina Entiendan Hermanos Cuando Dios Determina Algo Cuando Dios Habla Aunque La fuerza Del infierno Salga Nadie Lo puede Detener Nadie Lo puede Detener Oigan Esto Nadie Lo puede Detener El brujo El hechicero Déjame Decirle Aleluya Que Aleluya Aunque Quieren Hacer Lo que Quieren Hacer La obra De Dios Nadie Lo podrá Detener Aunque En el mismo Infierno Salga Las potestades Aleluya Los gobernantes Pero la obra De Dios Nadie Lo va Detener Diga Nadie 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 Porque Mire Dice Que Faraón Entró En la presencia De Faraón Digo Moisés Y Aarón Entraron En la presencia De Faraón Y le dijeron Jehová El Dios De Israel Dice Así Que Digo El Señor Dejad Ir A mi Pueblo A celebrar Fiesta Donde Donde Amados Hermanos En el Desierto Mire Que Dios Tan Grande Y Dios Bien Le podía Hermano Hablarle A Baraón O Mostrarle Así Pero Sabe Dios Hace Como El Que Están Aquí En Esta Hora Por eso Usted Tiene Que Entender Que En El Mundo Espiritual Vamos A Tener Lucha Y No Se Quejando Tiene Que Ser Usted Valiente En Las Cosas De Dios Amén Pero Yo He Visto Algunos Grandototes Bien Cobardes Unos Vortachones Así Hermano Y Parecen Má Y Yo He Visto Gente Má Digo Nombre Má Con Esa Voz Que Caran Hermano La Bocina Incorporada No Digo Este Varón Si Se Plantara Nombre Solo Con Una Voz De Demonios Hermanos Serán En El Nombre De Jesús Pero Lo No Aquí No Están Que No Me Vean Así Amén Hay Mujeres Que Yo Veo Tienen Un Planté Hermanos De Que Trae Una Autoridad Terrible Pero Dios Mío No Han Creído A Este Dios Que Estamos Adorando Firmes Firmes Faraón Nos Va Atacar Faraón Va A Venir Faraón Queriendo Hermano Tirarnos De La Gracia De Dios Faraón Amén Porque Vio Que Ya Hermanos El Señor Amén Nos Libertó Él Quedrá Detenerlo Porque Recuerde Que Faraón No Quiso Dejar Tan Fácilmente Al Pueblo Del Señor Sabían Ustedes Los Persiguió Con Ejército Con Lanza Con Espada Hermano Aleluya No Tan Fácil Faraón Quiso Hermano Dejar Libre Al Pueblo Así Es El Diablo Que Dios Lo Reprende Por eso Les Mete Pecado Les Mete Pornografía Les Mete Internet Les Mete Amén Cuántas Cosa Hermano Por eso El Pueblo No Está Libre Pero Cuando Usted Decide Marchar Aleluya Como Le Dijo El Señor A Moisés Aleluya Porque Clamas A Mi Moisés Que Tienes En La Mano Y Moisés Digo La Vara Bueno Levántalos Hacia Al Cielo Y Dile Al Pueblo Que Marche Que Avanza Adelante Nuestro Dios Es Un Dios Poderoso Y A Él Nadie Lo Puede Detener Aunque El Mar Está Al Frente Mi Alma Te Al Dios Aunque El Mar Está Al Frente Pero Dios Abrirá El Mar Y El Pueblo Pasarán Seco Para Su Gloria Pero Hay que Creer Al Dios Del Cielo Dios No Ha Cambiado Dijo El Profeta Malaquías Dios No Ha Cambiado Sigue Siendo El Mismo Nosotros Somos Los Que Hemos Cambiado Nosotros Somos Los Que Nos Desviamos Amén En Caminos Incorrectos Por Eso Tropezamos Porque Apartado De Dios Hermano Somos Presa Fácil Para El Diablo Pero Si usted Camina En Rectitud En Santidad Obedeciendo Su Palabra Manteniendo En Su Palabra Para Un Vendrá Se Opondrá Lo Quedrá De Tener Pero No Va A Poder Amados Hermanos Porque Dios Ya Habló Dios Ya Habló Cuando Dios Habló Aquí Aleluya Faraón No Pudo Hacer Nada Aunque Endureció Su Corazón Pero Dios Peleó Por Su Pueblo Peleó Uno Peleó Dios Mire Las Armas De Dios Hermano Tan Poderosas Por Eso El Mundo Hoy Se Está Preparando Con Bombas Atómicas Con Misiles Hermanos Para Destruirse Uno Por Eso El Señor Dice El Arma De Nuestras Milicias No Son Carnales No Son Espadas No Son Pistolas Por Eso Deja Estar Peleando Su Propia Cuenta Deja Todo En Las manos Del Señor Porque Dios Sabe Y Baraón Dice No Los Voy A Deja Quien Es Jehová Quien Es Él Para Yo Hacerle Caso Yo No Voy A Obedecer A Alguien Que Yo No Conozco Pero Él Nos Mandó Señor Baraón No Me Importa Yo No Los Voy A Dejar Ir Aquí Van Estar Haciendo Mezcla Haciendo Ladrillos Yo No Los Voy A Dejar Ir Vaya Está Bueno Regresaron Léanlo Hermano Dice Que Salieron De La Presencia Del Señor Y Se Fueron Y Repente El Pueblo Gritaron Y Dijeron Mire Moisés Cuando Tú Veniste Y Te Presentaste Delante De Faraón Mire Lo Que Nos Hizo Nos Aumentó Más El Trabajo Y Moisés Le Dijo Cálmese Cálmese Porque Cuando Dios Habla Dios Actúa Hermano Cuando Dios Alabia Dios Si Puede Exalte A Dios Si Puede Aleluya De La Gloria A Dios Si Puede No Te Quejando Dios Sabe Lo Que Está Haciendo Amado Hermano Y No Para Dijo No Lo Dejo Señor Dice Que No Piojos Si O No A Quien Llamó El Señor A Los Piojos A Quien Más Ranitas Mire Mire El Ejército De Dios Que Más Usó Dios Las Moscas Esa Mosca Que Usted Lo Mate Es El Ejército De Dios Por Eso A veces Lo Viene A Picar Alguno De Ustedes Para Que Se Componga Mire Hermano Y Yo A veces Digo Yo Todo Esto Lo Que Está Haciendo El Hombre Terrenal Esos Hermanos Esos Bombas Atómicas Misiles Y Yo Digo Yo El Día Que El Señor Hermano Armagedón Sabe Que A ver Hermanos Con un Soplo Dice Va A Destruir Todo El Señor Es Que El Hombre No Es Nada El Hombre Bien Bien Necio Terco El Hombre Hermano A veces Queriendo Ser Inteligente Sabio En Su Propia Opinión Hermanos Tenemos Un Dios Que Es Dios Hermano Poderoso Por Eso Estamos En Un Buen Lugar Los Que Han Venido Por Primera Vez Acepten A Cristo Acérquense A Dios Yo No Sé Que Aleluya Está Pasando Quizás Viene Por Una Necesidad Pero Déjame Decirle Que Dios No Es 9 11 Él Quiere Que Vengamos Verdaderamente Delante De Su Presencia Están Aquí Hermanos Entonces Dice Deja Ir A Mi Pueblo Y Celebremos Que Dijo Fiesta En El Desierto Dos Y Faraón Respondió Quien Es Jehová Para Que Yo Oiga Su Voz O sea Para Yo Obedecerle Y Deja Ir A Quien Hermanos A Israel Yo No Conozco Que Dice A Jehová Ni Tampoco Dejaré Ir A Quien Hermanos A Israel No Yo No Lo Conozco Quien Será Y Sabe Que Tampoco Voy A Dejar Ir Al Pueblo Es Que El Diablo Quiere Hermano Que Seamos Esclavos De El Diablo Que Dios Lo Reprenda Lo Que Quiere Hermano Que Vivas Como Estás En Esta Hora De No Libre Amargado Queriendo Quitar La Vida Hay Mucha Gente Que Están Esclavos Por Faraón Que Dios Lo Reprenda En Esta Hora Cuanta Gente Queriendo Quitarse La Vida Cuanta Gente Queriendo Ya No Seguir Adelante Y Dice No Para Que Si Miren Lo Que Hice Hermano Si Tú Vienes Y Confiesas Tu Pecado Dice La Biblia Que Alcanzarás Misericordia Pero Confiese Tu Pecado Confiese Y Apártate De Él Y Dios Te Va A Tener Misericordia Faraón Es Mentiroso Hermano Pero Usted Que Lo Ha Liberado Ya No Le Sirva Faraón Están Aquí Hermanos Ya No Le Sirvamos A Faraón Si Nos Sirvamos Al Dios De La Gloria Que Más Dice El 3 Y Ellos Dijeron El Dios De Los Hebreos Nos Ha Que Nos Ha Encontrado Iremos Pues Dijeron Ahora Camino De Tres Días Por El Desierto Y Ofreceremos Sacrificio A Jehová Nuestro Dios Para Que No Venga Sobre Nosotros Con Veste Y Con Que Dice Espada Que Lindo Es Cuando Nosotros Entendamos La Bendición Del Señor Por Eso Tú Que Amén Dios Te Ha Libertado Te Ha Sacado De La Esclavitud Del Pecado Ya No Le Sirvas A Faraón Porque Si Tú Vienes Y Dejas Que Faraón Hermano Amén Hermano Te Dice La Biblia Que La Paga Del Pecado Que Es Es Muerte Es Peste Amén El Pecado Hermano Es Terrible Es Destructor Hay Dos Seres Que Está Atacando La Humanidad Sabe Cuál Es El Pecado Y El Diablo Esos Dos Hermanos Son Como Primo Y Van Caminando Junto Entre Los Dos Atacan A La Humanidad Si Vemos Cuando Hay Pecado En El Hogar Cuando Hay Hermano Cuando Diablo Está Metido En Una Casa Que Pasa Solo Vemos Ruinas Solo Vemos Hermano Tristeza Vemos Destrucción Porque La Biblia No Se Equivoca Y Dice Que Satanás Ha Venido A Hurtar A Matar Y A Destruir Pero Cristo Ha Aparecido Para Darnos Vida Y Vida En Abundancia Hay Poder En La Sangre De Cristo Hay Poder En Nazareno Hay Poder Aleluya Hermano En El Dios De La Gloria En Él Solamente Hay Poder En Nadie Más Solamente En El Señor Entonces Cuántos Libres Hay Aquí En Esta Noche Levante La Mano Los Libres Bueno Algunos No Otra Vez Otra Oportunidad Más Levante La Mano Los Libres Las Libres También Algunas No El Libre Hermano Es Una Bendición Si Supieran El Mundo Hermano Si Supieran Si Conocieran A Dios Es Algo Diferente El Mundo Necesita Venir A Cristo El Mundo Necesita Venir Al Señor Porque El Pecado Es Mortal Hermano El Diablo No Perdona Amados Hermanos Pero Dios Es Tan Lindo Que Ha Extendido Su Mano Hermano De Poder Y Hoy Estamos Aquí Amado Hermano Diga Dios Es Fiel Diga Dios Cumple Su Palabra Alabado Sea La Gloria Del Señor Vendrá Oposiciones Pero Dios Cumple Su Palabra Dios Cumple Su Palabra Mire Lo Que Dice Allá Tras Éxodo 3 Ya Vamos A Terminar Alguno Veo Yo Que Ya Como Que Ya Tan Pensando Que Están En Casa Éxodo 3 Versículo 11 Mire Lo Que Dice Aquí Mi Señor Ay Dios Mío Cuán Lindo Es Alabar A Dios Que Dice Éxodo Atrás 3 11 Que Dice Entonces Moisés Respondió Adiós Quién Quién Soy Yo Para Que Vaya Faraón Y Saque De Egipto A Los Hijos De Que De Israel Miren Acá Nosotros En Realidad No Somos Nada Por Eso Bájate De Esas Nubes Si Ya Te Estás Creyendo Uy Yo Soy Un Gran Siervo Del Señor O Ya Cambié Mi Nombre Comencé De Siervo De Pastor Ahora Ya Soy Querubín Ya Soy Familia Del Arcángel Miguel El Guerrero Hay Gente Loca Amado Ya No Le Puedes Decir Hermano Porque Le Dice Hermano Ya Se Ofende Porque Él Está En Otro Nivel Hermano Nosotros No Estamos En Ningún Nivel El Que Está En Un Nivel Sobrenatural Se Llama Jehová De Los Ejércitos Se Llama Jehová De Los Ejércitos Por Eso Moisés Reconoció Y Dijo Quién Soy Yo Quién Soy Yo Nosotros No Somos Nada Si Dios Te Está Usando Dele La Gloria A Él Porque Hay Mucho Que Dios Lo Eleve Hermano Por Su Misericordia Lo Levan Lo Exalta Porque La Biblia Dice El Que Se Humille Dios Lo Exalta Pero No Te Estás Elevando Más Porque Te Vas A Caer Por Por Eso Si Vemos Grandes Hombres Hermanos En La Tierra Amén Hermanos Con Un Poquito Que Lo Da Dios Porque Es Un Poquito Que Nos Da Dios Hermano Es Un Poquito Dios Es Un Dios Poderoso Amado Hermano Por Eso Creo Yo Que Dios No Nos Quiere Dar A Porque Nos Hinchamos Nosotros Están Aquí Nos Hinchamos Ya Cambia El Caminado Del Hermano Del Por Favor Hoy Necesito Guarda Espalda Están Aquí En Esta Hora Que Dijo Aquí Moisés Quien Soy Yo Señor Y Sabe Hermano Moisés Ni Quería Ir Por Eso Todos Aquellos Que Hermanos Que No Quieren Nada Ahorita Esperen Cuando Papá Dios Vente Para Acá Hoy Te Voy A Usar Cabezón Me Vas A Ser Útil Para Mi Obra Mire Qué Lindo Es Cuando Dios Te Llama Y Te Escoge Amado Germano Cuando Dios Te Llama Y Te Escoge Faraón Queriendo Tener Detenerte Pero No Podrán Se Quedarán Viendo Amado Germano Lo Que Dios Va Hacer Para La Gloria De Él Para La Gloria De Él Porque Todo El Pueblo De Israel Quedó Viendo Como Dios Respaldaba A Moisés Amén Quedó Viendo El Pueblo Israel Amén Cuando Dios Escoge Llama Y Pone Alámenlo Él Se Glorifica Pero En Dios Cálmese Todavía Congréguense Y Plántese Una Iglesia Aquí En Esta Hora Hay Algunos Chapulines Chapulina Algunos Que hermanos Venados Venadas Que Cuáles Son Los Más Animal Que Sal Cangurito Saltamonte Que Más Ayúdenme Ranitas Que Bueno Hay un montón No hermano Hay que Mantenernos Firme Si usted Sabe Algo Dele la Gloria A Dios Y Cállese Si ve A alguien Que no Sabe Ayúdenlo Porque Hay gente Cruzan los Pies Así Le falta Un poco A eso Ancina Así No es Todavía Indio Habla Es Que Hay Gente Hermano Que Dios Nos Ayude A Nosotros Pero Este Hombre Manso Y Humilde Y La Biblia Dice Que No Hay Otro Como Él Sobre La Faz De La Tierra Manso ¿Quién Fue Manso Hermanos Moisés Amén Nosotros Hoy Dice Yo No Soy Yo Soy Manso Pero No Menso No Yo Cualquier Cosa Que Me Hacen Yo Me Defiendo Amén Hay gente Que actúa En esa Forma No Hay que Dejar Todo En las Manos Del Señor Entonces Miren Dice El Once Entonces Moisés Respondió A Dios ¿Quién Soy Yo Para Que Vaya Para Y Saque De Egipto A Los Hijos De Israel El Doce Y Él Respondió Ve Que Dice Porque Dice Porque Yo Estaré Contigo Y Esto Te será Por Señal De Que Yo Te Enviado Cuando Hayas Sacado De Egipto Al Pueblo Serviréis A Dios Sobre Este Que Dice Monte Por Eso Todos Aquellos Que Han Sido Libertados Ya No Le Sirve A Para A Que Le Servimos A Dios A Dios Y Mantengámonos Firme Porque Los Meses La Semana Muchos Están Contento Año 2024 Y Comprando Cohetes Volcancito Como Son Pagano Y Atado Todavía Contento Año 2024 Y Con La Gorrita Un Corazoncito Y 24 A La Frente Se Vistió De Rojo Camisa Rojo Calzón Rojo Calcetín Rojo Que Más Zapato Rojo Porque Porque En Este Año 20 24 Quiere Recibir Mucho Amor Porque El Rojo Representa El Amor Por eso Le doy Rosas Rojas Están Aquí En Esta Hora El Hombre La Mente Del Hombre El Que Da Amor Verdadero Todo Hombre Es Mentiroso Pero Dios Es Veraz Dios Es Veraz El Único Que Da Amor Aleluya Agape Se Llama Jesús De Nazaret Él Si No Traicione Y No Echa En Cara Las Cosas Sabían Usted Nosotros Si Todo Echamos En Cara Por Mí Está Aquí En Houston Por Mí Que Ha Superado Por Mí Que Tiene Ese Trabajo Por Mí Por Mí Por Hermano Todo Lo Que Pasa En Nuestra Vida Es Aleluya Dios Es El Que Usa El Diablo A veces Hermano Amén Para Servir A Los Hijo Del Señor Es Que Dios Es Un Dios De Poder Hermano Entonces Siga Leyendo Amén Dice El Versículo 13 Que Dice Digo Moisés A Dios Y Aquí Que Dice Que Llego Yo A Los Hijo De Israel Y Les Digo El Dios De Vuestros Padres Me Ha Enviado A Vos Dice Si Ellos Me Preguntan Me Preguntaren Cuál Es Su Nombre Mire Hermano Ni Conocía Así Como Alguno Que Les Responderé Y Respondiendo Dios A Moisés Que Le Dijo Yo Soy El Que Soy Y Dijo Así Dirás A Los Hijos De Israel Yo Soy Mire Con Letra Grande Amén Hermano Porque Nuestro Dios Que Es Grande Su Nombre De Él Es Con Letra Que Mayúscula No Menúscula Amén Por Eso El Espíritu Santo Se Escribe Con Letra Mayúscula Amén Por Eso Cuando Escriben Dios Escriben Con D Mayúscula No Con Menúscula Algunos Lo Escriben Con Menúscula El Diablo Lo Están Poniendo Ahí Mi Dios Dicen Alguno Y Con La D Menúscula No Mayúscula Porque Nuestro Dios Es Un Dios Grande Amén Hermano Me Envió A Vos Además Que Dice El 15 Dijo Dios A Moisés Así Dirás A Los Higos De Israel Jehová El Dios De Vuestros Padres El Dios De Abraham Dios De Isaac Y Dios De Jacob Me Ha Enviado Vosotros Este Es Mi Nombre Para Siempre Y Con Él Se Me Recordará Por Todos Los Siglos Ve Y Reúne A Los Ancianos De Israel Y Diles Jehová El Dios De Vuestros Padres El Dios De Abraham De Isaac Y De Jacob Me Apareció Diciendo En Verdad Os He Visitado Y He Visto Lo Que Se Hace En Egipto Y He Dicho Yo Os Sacaré De La Aflicción De Egipto Y La Tierra De Del Cananeo Del Eteo Del Amorreo Del Fereceo Del Jebeo Y Del Jebuseo A Una Tierra Que Dice Que Fluye Leche Y Miel Dios Quiere Lo Mejor Para Nosotros Dios Quiere Lo Mejor Para Nosotros Nosotros Somos Los Que No Dejamos Que Dios Obra En Nuestra Vida Y Nos Gusta Mucha Gente Le Gusta Que Sigue Siendo Esclavo Por Faraón Que Sigue Siendo Esclavo Por El Pecado Y Esclavo De Faraón Y Del Pecado Nunca Seremos Felices Hermano Por Eso Hoy Hay Que Seguir Buscando Al Señor Amén Hermano Hay Que Acercarnos Al Señor Amén Porque Él Es Un Dios Verdadero Amados Hermanos Amén Él No Ha Cambiado Cuánto Creen Que No Ha Cambiado Él Sigue Siendo El Mismo Hermano Y Hoy Está Aquí En Medio Nuestro Yo No Sé Cuánto Lo Creen Pueden Ponerse Sobre Que Dios Está Aquí En Medio Nuestro Que Dios Aleluya No Ha Cambiado Que Dios Sigue Siendo Poderoso Abre Su Labio Y Adore A Su Dios No Los Escuche No Los Escuche Aquí Debe Ver Un Clamor Para La Gloria De Dios Aquí Debe Ver Aleluya Un Grito Hermano Aleluya De Victoria Para La Gloria De Dios Porque Mi Dios Es Real Mi Dios Vive Mi Dios Es Grande Mi Alma Te Alaba Dios Alábelo Hermano Hermana Alabe A Dios Díguele Dios Quiero Ser Libre Díguele Gracias.